La vida cristiana, hermano, lo que dice Dios sencillamente, sintetizando es que tenés que estar preparado de tal manera que el problema diario no, no te afecte de tal manera que colme tu vida. En desastres, en derrumbes, en malos tragos, Dios te está diciendo claramente prepará tu vida espiritual, quiero que tengas un físico y una musculatura espiritual tremenda para que yo te pueda seguir ayudando, no invalides el mensaje, no pienses en la palabra que vos estarías esperando, esta es la palabra, Dios te está diciendo que te tiene preparado para la vida cristiana, porque lo que se aproxima es muy triste, es muy duro, es muy peligroso y el mundo está completamente alejado y el verdadero cristiano es el que va a poder oír las trompetas de Dios y dice la palabra que el sonido fino, cuando dice sonido fino, es porque no otro va a escuchar las trompetas el sonido fino es con aquel espiritual, el que trabajó, el que se esforzó, el que le amó a Cristo en las buenas y en las malas, ese, ese convertido de verdad va a ser el que va a escuchar el sonido fino de las trompetas de Dios y no otro, ahora bendigo tu vida en el área que has venido a buscar el que querés la bendición, yo no sé cuál es, pero el Señor quiere que te prepares en el área espiritual porque Él debe saber y debe ver que hay algunas cosas que no has recibido porque no estás verdaderamente preparado y cuando alguien dice no estoy preparado no es que te están hablando mal es porque en algún área necesitas algún refuerzo espiritual ahora Dios, mira tu cuerpo, mira tus hijos, arranca todo malestar que impide el crecimiento arranca todo tapón auditivo que impida el oír la palabra de Dios arranca toda tormenta, todo temporal, toda angustia, todo malestar, toda ira de las vidas de los cuerpos que los cuerpos estén sanos, tú necesitas cuerpos sanos para derramar la unción los bendigo ahora y hasta reaprendo, todo ataque satánico, ahora toda envía, toda maldad, toda hechicería toda brujería en el nombre de Jesús, rojo, toda maldición te quiere interrumpir tu vida, tu camino, tu mañana, tu tarde, tu anochecer, tu amanecer tu trabajo, tu trajil en el día y que sea placentero de la cabeza a los pies a veces parecería que te levantas recién acabas de dormir toda la noche y estás terminado parece que un camión te pasó por encima ahora rompo esos espíritus de cansancio de perturbación de fiaja de modorra en el nombre de Jesús y que tu cuerpo se libere tu mente se libere tu alma, tu espíritu ahora poné las manos a los costados de tu cuerpo agachá tu cabeza, símbolo de reverencia con tus ojos cerrados los brazos, quiero los brazos sueltos a los costados, sueltitos relajate relajate hermano no no te enciendas a la mañana como un motor maneja los tiempos maneja los tiempos relaja tu cuerpo, tu alma tu mente, tu espíritu a veces hay personas en tantos años en haber hecho consejería que no podía entender cuál era el problema de la úlcera estomacal porque la persona se veía calma no, no no se veía tensionada pero hay un refrán que dice la procesión va por dentro y un día me confesó que su interior estaba duro engarrotado un cristiano digo pero qué, duro con Cristo no tensionado todo lo veo difícil todo lo veo con miedo si voy a llegar si no voy a llegar si voy a tener si me voy a poder y mi cuerpo estaba engarrotado y eso le produjo una úlcera estomacal por eso cuando te digo soltar los brazos relajate es un ejercicio espiritual si lo estás diciendo el Señor está conmigo en todo tiempo y lugar el Señor se lleva la carga entonces ¿qué estás haciendo vos con la preocupación? si el Señor se lleva la carga ¿qué estás haciendo vos con el problema? si estás confesando que todos los poderes escritos te fortalecen ¿qué estás haciendo con el miedo con el temor con la duda con la dificultad? ¿qué es lo que haces? entonces no dejaste las cargas en las manos de Dios descansar en el Señor en esta preparación cristiana la preparación cristiana es para entender estas cosas que no tenés que tener violento tu cuerpo tenés que entender que la paz está contigo porque es la paz de Dios yo sé que el día es duro la semana el mes el año hay cosas que salen bien hay cosas que salen mal hay puertas que se abren ni hay puertas que se cierran pero ahora como ciervo tuyo Señor suelta una bendición especial en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre mi mano levantada desde las tribunas hasta la sala impartiendo una bendición de descanso mental corporal espiritual en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre ahora oro por aquellos que tienen deudas y quieren saldar las deudas ahora en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre te ruego Padre amado que puedan cancelar sus deudas en el nombre de Jesús y Dios me está diciendo que y algunos que están escuchando yo te voy a ayudar dice Dios a cancelar las deudas y te voy a sorprender porque vas a entrar en una etapa nueva una etapa nueva una etapa financiera una etapa nueva y aunque vuelvas a entrar en alguna deuda que te conviene y es buena no vas a sentir el peso de la deuda porque yo te voy a prosperar sea el tiempo que sea sea el presidente que sea y yo te bendigo dice Dios ahora oro para aquellos que no tienen trabajo preparación para la vida cristiana si te preparas el Dios las puertas laborales se van a abrir las puertas laborales se van a abrir te bendigo en gran manera que se acumule un buen trabajo en tu vida que ganes el 30 el 60 y el 100 por uno te bendigo ahora bendigo tu hogar tu entrada y tu salida tu paz el Señor te dijo la paz os dejó la paz os doy no la que el hombre da bendigo tu hogar ahora los ambientes de tu casa son liberados tu familia es bendecida habrá sueños celestiales en el nombre de Jesús bendigo a las familias bendigo a los matrimonios bendigo las entradas económicas bendigo los sueldos los trabajos por tu cuenta la jubilación las pensiones que caiga la opción que caiga la prosperidad que puedan resolver temas que puedan proyectar que puedan dar a luz los proyectos los sueños los sueños y los anhelos en el nombre de Jesús mostrándole ese Dios amado lindo Dios y misericordioso que aunque sea el tiempo que sea tanto sea planes sueños como proyectos van a dar a luz la belleza de Cristo los enemigos a los que diezgan a los que ofrendan a los que ayudan la obra de Dios dice el Señor nunca les faltará el pan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora pido por protección divina protección corporal cada entrada y cada salida líbralos del mal de problemas eléctricos de inundaciones de pleitos de robos de accidentes líbralos en el nombre de Jesús nombre sobre todo nombre ahora me